Bueno, como decíamos, íbamos a dar esta sistemática de manejo inicial y el abordaje terapéutico de los pacientes con COVID. Por empezar, la definición de caso sospechoso va a ser todo paciente que tenga fiebre y algún síntoma respiratorio, ya sea odinofagia, dificultad respiratoria, sin otra etiología que lo explique, y que en los últimos días haya estado en contacto con casos confirmados o que tenga un historial de viaje fuera del país o que viva en zonas de Argentina que son residencias consideradas como de transmisión local, como son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Tierra del Fuego. También va a ser considerado todo caso sospechoso el paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, no hace falta que sea una neumonía grave, cualquier neumonía también es un caso sospechoso, y cualquier personal de salud que tenga fiebre y síntoma respiratorio también va a ser un caso sospechoso. Ante el caso sospechoso, lo primero que tenemos que hacer van a ser tomar las medidas de protección personal, realizar la denuncia obligatoria y realizar el hisopado y derivarlo al centro de referencia. El caso confirmado va a ser el hisopado que sea positivo y hasta que esté el resultado positivo se va a tratar al sospechoso como si fuera COVID. Se va a evaluar al paciente, si el paciente tiene síntomas leves y sin criterios de gravedad, se va a internar en una sala general de aislamiento respiratorio. Esto es lo que el Ministerio de Salud recomienda, es que la internación sea en salas individuales, en lo posible, que tengan baño privado, pero bueno, en el hospital ya se habilitaron salas generales donde van a estar todos los pacientes de COVID con síntomas leves. Si alguno de estos pacientes tiene algún criterio de gravedad, como ser frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, desaturación al aire ambiente, requerimiento de intubación orotraqueal o aumento de los infiltrados en 24 o 48 horas más del 50%, deterioro del sensorio, o que tenga un puntaje de dos o más en la lista de curva, va a ser un paciente que lo vamos a internar en unidad de terapia intensiva. Bueno, una vez que tenemos los síntomas que nos hacen sospechar de un paciente y ver la epidemiología, vamos a pedir primero un laboratorio completo, las alteraciones en el laboratorio más frecuente que podemos encontrar, no suelen tener glóbulos blancos muy elevados, sí se puede encontrar alguna linfopenia, las plaquetas también pueden estar levemente en descenso, eso es un signo de mal pronóstico, en los gases arteriales podemos encontrar hipoxemia con alcalosis respiratoria, reactantes de fase aguda como la ferritina o la proteína C reactiva también pueden estar aumentadas, la troponina también puede estar aumentada, el dímero D, son factores de mal pronóstico o de peor evolución en estos pacientes. Después podemos solicitar como diagnóstico por imágenes, lo que se recomienda, la primera opción siempre va a ser la radiografía, en la radiografía hay varios patatos, siendo bastante inespecíficos, puede ser desde un infiltrado difuso bilateral hasta un bloc neumónico, acá puse varias imágenes de distintos tipos de infiltrado, en los casos más graves de estrés respiratorio se puede evidenciar en un infiltrado bien difuso a nivel de los campos medios que abarcan todo el campo pulmonar, también puede encontrarse derrame pleural. Cuando la placa no es muy concluyente, se recomienda realizar una tomografía de tórax donde se puede ver, la imagen más frecuente es la imagen en tipo de vidrio esmerilado, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en estos pacientes por ahí que están intubados y que están aislados, el traslado para realizar una tomografía por ahí es un poco complicada, así que se está usando mucho la ecografía pleural para ver los distintos patrones pleurales que por ahí es más fácil hacerlo al lado de la cama del paciente sin correr riesgo de contagio para el traslado del mismo. Se pueden ver dos patrones pulmonares, un primer patrón que es más lo que es cuando se da el cuadro de estrés respiratorio, que son pacientes que son mejores respondedores al tratamiento con la PIP y con la pronación, y otro segundo patrón que es más bien como de un blog neumónico que por ahí no están, la imagen es de consolidación pulmonar y no están respondedores a los tratamientos de pronación, así que es un buen elemento que tenemos por ahí en terapia para poder realizar el seguimiento de estos pacientes y no realizar el seguimiento tanto con tomografía como con radiografía. Estos son los patrones pulmonares por ecografía pulmonar. Después, hablando del tratamiento específico, el tratamiento se debe iniciar lo antes posible, en un caso sospechoso, lo más rápido que se puede iniciar el tratamiento se inicia, si en el caso de que luego del hisopado sea negativo se retira el tratamiento y si no, se continúa. Lo primero que hay que evidenciar es si tiene presencia de infiltrados o no por algún método diagnóstico por imágenes, si no tiene ningún infiltrado, ya sea que tenga comorbilidades o no, se va a dar un tratamiento de sostén, se va a tratar con antipiréticos y manejo hemodinámico en sala general, no se recomienda el uso de corticoides y si tiene presencia de infiltrados, vamos a evaluar si tiene criterios de gravedad o no. Si tiene criterios de gravedad, se va a manejar en unidad de terapia intensiva y se va a dar, además del tratamiento de sostén, el tratamiento completo para la neumonía grave que en nuestra institución es el AMS, la diaritromicina y el Oseltamivir, y además el tratamiento completo que el ministerio en este momento recomienda para el tratamiento del COVID, que es la hidrocloroquina y el lopinavir y tonavir. Después, si no tiene ningún criterio de gravedad, pero tiene alguna comorbilidad, ya sea mayor de 60 años, diabético, EPOC o inmunocomprometido, se va a dar, además del tratamiento completo para la neumonía, se puede optar entre la hidrocloroquina o el lopinavir. Se va a optar por cualquiera de los dos tratamientos. No hace falta que se dé el tratamiento conjunto. Y si no tiene ningún criterio de gravedad ni ninguna comorbilidad, se da el tratamiento de sostén y el tratamiento para una neumonía leve que es AMS y Oseltamivir. Acá les dije un cuadro con las dosis de las distintas drogas que acabo de mencionar, teniendo en cuenta los controles que se deben hacer, más que nada para la hidrocloroquina, la claritromicina, y en algunos lugares también se usa la citromicina, no en nuestra institución, pero son drogas que pueden prolongar el QT, así que hay que tener un cuidado particular al respecto con esto. Después, el algoritmo del ALF, en caso de que el paciente tenga tres días sin fiebre y que tenga dos hisopados negativos, con una diferencia de 24 horas cada uno, es un criterio de alta hospitalaria según las recomendaciones del ministerio. Y en el caso de que algún paciente esté en contacto con un sospechoso o un confirmado del coronavirus, lo que se recomienda es que se realice un aislamiento domiciliario durante 14 días y llegar a presentar algún síntoma como fiebre o síntoma respiratorio, si se debe remitir al hospital para manejarse como un caso sospechoso de coronavirus, pero si no, si alguno de nosotros tomara en contacto con un paciente sospechoso y no se hayan tomado los recaudos de protección personal, se recomienda el aislamiento domiciliario, salvo que tengan algún síntoma. Así que bueno, esa es más o menos la sistemática, la bibliografía de los dos.